El Granada Five Senses Rooms y Suites se encuentra en la Gran Vía, en el centro de Granada, a solo 200 metros de la Catedral de Granada. Dispone de una piscina al aire libre con vistas al centro histórico de la ciudad y a la Catedral. Las habitaciones y suites del establecimiento cuentan con aire acondicionado, conexión wifi gratuita, caja fuerte y zona de trabajo con escritorio. También incluyen baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Todas las suites están equipadas con minibar y cápsulas de café gratuitos, mientras que algunas tienen bañera de hidromasaje. El Granada Five Senses Rooms y Suites está situado a 400 metros del precioso barrio del Albaicín. El Palacio de la Alhambra está a 25 minutos a pie o a 10 minutos en autobús. Los autobuses directos al aeropuerto de Granada también paran en la Gran Vía. En la cercana Plaza Vib Rambla y la calle Elvira hay una gran variedad de bares de tapas típicos. El Granada Five Senses alberga una zona gratuita de internet y un salón de televisión. La recepción, abierta a las 24 horas, proporciona información turística y reservas de entradas para la Alhambra. Este establecimiento también ofrece spa, solarium, tratamientos de belleza y peluquería. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.